Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que mirar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame.